Además, si se busca proteger el medio ambiente, lo que hay que hacer es tomar decisiones, actuar. No es discurso. Ya aparecen esas cumbres como las de Davos. ¿Se acuerdan las cumbres de Davos de los tecnócratas y neoliberales? Te iban a plantear que las reformas estructurales eran la panacea, que el modelo neoliberal nos iba a salvar. Entonces, ahora ya no es Davos, ahora son estas cumbres. Pero al mismo tiempo, están los países más poderosos aumentando la producción de petróleo. Al mismo tiempo, están llevando a cabo estas cumbres para la protección del medio ambiente, para enfrentar el cambio climático. Están planteando incrementar la producción, la extracción de petróleo. Y luego llegan todos en aviones particulares. Se llena de aviones. Está la Europa llena de aviones. De puro mandatario, jeces de Estado. Está como los que cuidan de la llamada sociedad civil, a la vaquita marina. Son famosos y llegan en sus yates. Ustedes saben que de todos los vehículos, medios de transporte, los que más contaminan son los barcos. Entonces, ya basta de hipocresía y de modas. Lo que hay que hacer es combatir la desigualdad monstruosa que hay en el mundo. De esto es de lo que voy a hablar ahora que voy a hablar aún.